Hola gente, bueno, hoy vamos a comenzar a jugar un random lock, Pokémon random lock, no sé cómo comenzar esto, así que veamos Creo que tiene mucha velocidad, pero bueno, de igual Uff, les explico, un Pokémon random lock que va a ser, yo que sé, voy a jugar y va a haber pokémones random en todo El inicial todo va a ser así, y voy a ponerle el nombre de los pokémones, los pokémones van a tener su nombre, así, algo así Veamos, comencemos esto rápido, cuéntame algo de ti, hola, ¿eres un chico o una chica? Soy un chico obviamente, ¿cómo me llamo? Bueno, le voy a poner, aquí nos ayuda el botón de abajo Red, así que tenemos Red, sí Mi nieto, así que te lo valen si queráis pequeños Podrías decirme cómo se llama Este, lo voy a poner, otro nombre Neldin Sí, dice F, así dice F, sí, ¿verdad F? Sí, porque no tengo, ¿cómo se llama? Buen, buen pensamiento para los nombres Te espero un mundo de sueños y aventuras con los pokémones, adelante Bueno, comenzamos aquí, en la casita Encendí la PC, voy a sacar la poción que siempre está aquí Así que vamos, maldita sea que nos sirve el botón de abajo Supone que simplemente para comenzar voy a grabar nomás, hasta la primera batalla para Para poder ponerle nombre a los pokémones que van a ser ustedes No sé cuáles son los iniciales, así que va a estar un poco raro Abuelo, estoy harto de esperar Ceph, déjame pensar Ah, sí, te pedí que vinieras Espera Red, toma, aquí hay tres pokémones Bien, están dentro de los pokémones Cuando yo era joven, era un buen entrenador de pokémones Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno, ¿cuál quieres? Oye, abuelo, ¿y yo qué? Tranquilo, Ceph, te daré otro a ti Bueno, veamos cuáles pokémones son los que hay A ver No Obviamente no Y no Bueno, creo que de todo es este Así que... Sí Sí, quiero darle el mote Es mujer Como no sé qué nombre ponerle Vamos a poner Ok Pues esto para mí Se recibió el leque de manos de profesor de él Si aparece un pokémon solo El objeto pokémon podrá luchar contra él Junto a él, no se te será Difícil llegar a la siguiente ciudad Bueno, comencemos Espera, probemos en nuestra Ahora adelante de lucha Uff Que no sé cómo comentar esto porque jamás se espera hacer un gameplay de pokémon Pero bueno Vamos a vencerlo rápido Pero bueno, qué impaciente es este chico Red, no te asuste Tú nunca has participado en un combate de pokémon, ¿verdad? Bueno, ya me acabé este juego como tres veces Así que... Sí Uff En ellos se enfrentan entrenadores con su pokémon Y gana el entrenador que consigue debilitar los pokémon de su rival Reduciendo sus PC a cero Bueno, no me enrollo más Lo mejor será que luchas Y aprendas con la práctica Venga, que no se diga Bueno Ya comenzaron las peleas Así que veamos ¿Cómo que si Kiko es... Buzarrón? Bueno, este lo va a matar Es muy eficaz Ekaz usó puño dinámico Pero falló Bueno, no tiene puños Así que... Probablemente sea eso Ya necesito 6 puntos de experiencia Pero no me da nada Porque ya es nivel 2 Ya evolucionó Así que está así Muy bien Excelente Si me echas ganas dinero Y tu pokémon experiencia Lucha con otros entrenadores Para hacerte más fuerte todavía Vale Haré luchar en mi pokémon Para fortalecer Red, abuelo Hasta luego Muy bien Bueno, antes de llegar a la ciudad Y comenzar a tapar Pokémones Las reglas de Este random Van a ser las siguientes Uno Solo puedo atrapar Un pokémon De cada ruta Los pokémon Solo tienen una vida Así que si pierdo uno Se irá a la caja Los pokémon Van a tener el nombre De mis suscriptores Y... Solo eso Nada más Este tipo de videos Me va a ser muy fácil Editarlos Y nada más Lo subo así Bueno Eso es todo Por ahora Voy a guardar el juego Y... El primer nombre Del pokémon es Jane Así que dejen sus comentarios Para saber Qué pokémon Quieren que sean O... Si quieren ser El siguiente pokémon Nombrado Y bueno A ver Eso es todo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!